¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Pathfinder Wrath of the Regreus Creo que esta vez lo he dicho, la mejor de todas Pero aún y todo no sé qué es Raideus, no sé cómo se dice Bueno, ya se está subiendo la música Voy a tener que hacer tiki-tiki-tiki, como siempre Y nada, pues aquí estamos en el tercer capítulo de la serie Que, bueno, ya sabéis que estos juegos son Un poco lentos, eso que ahora hemos tenido algún combate Pero bueno, ya habéis visto que no son nada del otro mundo Y como estamos en el inicio Pues eso, empaparnos de las cositas y tal Y en el último capítulo habíamos conocido A Lan y... ¿Cómo era? No sé, algo así, la araña y el lagarto Medio araña-gato, medio hombre-lagarto Y vamos a su base A conocer a su líder, porque nos habíamos pillado La espada del Ariel, era, ¿no? El ángel, eso es Así que, pues eso Vamos para adelante y a ver qué más nos depara por aquí A ver si tenemos algún combate más O llegamos ya y lo que sea Si os gusta podéis dejar un like, si os apetece O suscribiros al canal Venga, os dejo en el vídeo a esta hora Vale, pues aquí andamos Partida cargada Ya habíamos hecho todo Y esto Yo creo que lo voy a subir un poco A ver cuando empiecen a salir las cosas Porque... A ver Esto hay que hacerlo si se te pegan Lo que pasa es que es que veis En... Me gusta más el combate por turnos Porque si a mí se me pega un tío Por ponerse un ejemplo Con el mago Aquí Voy a saber mucho más fácil Cuando tengo que hacer esto Para irme Para que no me casque un ostión ¿Entendéis? Es más sencillo Aquí esto se activa Pero veis, se queda como bomba En el combate no lo sé Pero vamos, que esto tienes que hacerlo Para un ataque de oportunidad Del enemigo usando acrobacias Puedes atravesar una casilla amenazada O sea, si se me pega un tío O con los arqueros o lo que sea Si un tío lo tengo pegado Y tiro un hechizo Creo que también me como Un golpetazo, ¿eh? Por eso os digo Y luego de aquí Yo creo que no me interesaría Nada más tener aquí Pero aquí Alguno más Que vayamos a usar más a menudo También los tendremos que poner aquí ¿Y cuáles vamos a usar más a menudo? Pues bueno Esto hace un... Un dado de tres puntos De daño por ácido No se gasta eso Son tres Un dado de tres No... No sé No pega mucho, ¿no? Igual que esto Igual que esto Entonces, no sé No creo que me los ponga aquí Esto Me voy al objetivo De energía mágica Que le protege El daño Concedido a bonificadores Más uno Bonificadores son valores numéricos Que se suman a las pruebas Y los valores De los atributos Como sea Pues eso Este nos puede venir bien Esto es un toque No creo que lo use mucho Así que lo voy a dejar ahí Esto es lo mismo Esto puede estar bien Me lo voy a poner por ahora De área a voluntad Nada, esto es fuera de combate Por lo tanto Por lo de eso Tampoco me interesa Y estos es que no sé Yo creo que pego más Con... A menos que un enemigo sea débil Que por cierto Tengo que usar esto Lo de inspeccionar Creo que pego bastante más Con... Con el arco O sea, con la ballesta Es un dado de ocho Otro es un dado de tres Pues eso Por cierto He estado mirando un poco más Las reglas para empaparme Y esas cosas Bueno, las reglas Tampoco he visto las reglas Pero sí Para empaparme un poco de tal Y pues eso Sí No he recordado Esto es la... Cea es... Todo personaje tiene de base diez Y luego pues tienes ahí Bonificador por destra Tengo cuatro Y por los brazales uno Tú para atacar Tiras un dado de veinte Más lo que sea aquí En este caso pues sería Un dado de veinte Más cuatro Y para poder acertar un ataque Tienes que superar La armadura del rival En este caso Yo tendría que sacar Un quince o más Y luego esto es el daño Que es distinto Una vez hecho esta tirada Pues se hace esta Y luego se hace esta Supongo Que entra el crítico Y eso Esta es defensa Pues contra desprevenido Si te flanquean o tal Esta es la normal Esta es contra los toques Y eso vamos Que contra más tengamos Mejor Y aquí lo mismo Simplemente hay que saber Eso Contra más Mejor Bueno el daño Ya os dije como funciona Que hace falta O sea es Un poco Igual prefieres Dos dados de tres Que uno de seis ¿Entiendes? Bueno Eso si lo prefieres Pero eso me refiero Perdón Dos dados de cuatro Que un dado de diez Yo que se Puedes pegar más Pero también puedes hacer Un uno Con el otro Siempre va a ser El daño más estándar Y eso Como bien me dijiste Lo del arco Pegaba yo menos Con el arco Ahora está todo bien Y eso La velocidad En mi rapida Puedo moverse un personaje Tal tal Pues eso Ya iremos viendo Más cosas Y luego Esto también es importante Y pues nada Yo ya me voy Así me quedo Por ahora no quiero Más habilidades Tú También Ponte esto aquí Y tú vas a necesitar Algún modo más Lo más probable Y esto igual también En algún momento Así que por ahora Me las voy a poner aquí No Dos cargas no Y esto pues nada Esto ya sabemos Cómo es La carga En el combate por turnos Ya lo vimos Es prácticamente Pues eso Te tiras hacia él Y consumes el turno entero Pero bueno Se supone que Como va por intervalos De seis Por eso tardan seis segundos Las cosas en hacerse Y tal Tiene que ser lo mismo Que el combate por turnos Un combate de estos seis segundos Para cuando un bicho Me pega a mí Tiene que pasar seis segundos También ¿Entendéis? O sea no sé Es lo mismo Esto exactamente Como hacen de asalto completo Puedo utilizar un arma Cuerpo a cuerpo Para asertar un golpe De gracia A un oponente Indefenso Si el defensor Sobre el daño Debes recuperar Una salvación de fortaleza Vamos Esto es pues para Rematar a los enemigos Sí Esto lo podemos usar Pues eso Menos cuatro Tiras de ataque Y prueba de maniva De combate Para obtener un bonificador Más dos por esquiva A tu clase de armadura Si tienes tres rangos O más de movilidad En el bonificador Por esquiva Que obtienes al luchar A la defensiva Es de más tres Si tienes tres rangos O más De movilidad A ver Esta cuánto tiene Veinte Tres rangos Es que claro Tres rangos Creo que no es No es más uno Supongo Supongo que esto sea el rango Pero bueno Esto para cuando Nos estén Atizando bien Lo ponemos Y esta Tenemos que poner También bastantes Cósicas aquí Vale Una vez al día Un objeto vinculado Va a restaurar Un conjuro Que tuviera preparado Para ese día Esto no lo acabo de entender Ya lo probaremos Pero eso Y esta que tiene aquí Eliminación divina Esto es lo mismo Que los rayos estos Nos ponemos esto también Y ya está Un punto de golpe Temporal Me voy a poner Por si acaso Vale A este Le tenemos que poner Esto Como siempre Y estas dos cosas Aunque igual Las debería poner aquí Bueno Vamos a poner Como los ataques ahí Y los modos aquí Algo así Que esto Eso Has de declarar El uso del dote Antes de declarar Un ataque O sea que si fallas La tirada Pues mal Pero bueno Está bien Y esto Dispara bocajarro Para así asegurarte De obtener Bonificados De la dote Dispara bocajarro Pues eso Y con esta Más de lo mismo Nos pondremos Esto aquí Y esto aquí Y esta no tiene Así nada Muy interesante Así que venga Ya está Ya me he enrollado Vamos para allá Eh eh Arañugas Arañugas Esto es Para mí me escoge Un objetivo Que tenga a la vista Para castigar Esto está Esto es maligno Es malignísimo ¿No? Pero no lo voy a gastar Ahora tú Tendría que descansar Y todo Pues nada Que bajen Por ahora No puedo hacer nada No, no tú Quédate aquí A ver Esto es que Lo que hace Es el chaman Se rodea con el espíritus Es que a ver Más o menos lo sé Pero me gustaría Verlo más bien aplicado Pero claro Supongo que tendré Que mirar aquí Por eso esto quiero Quiero ampliarlo Un poco tío Que entre otra frase Ahí Los aliados Situados a 30 pies O menos del chaman Incluido el propio chaman Obtienen un bonificador De más uno Por moral A las tiradas de ataque Y de daño por arma Vamos esto Pues hace como un área Buena A octavo nivel Y a dieciséis A nivel Los bonificadores Incrementan en uno El chaman puede usar Esta aptitud Tantos asaltos Como Tres más Su modificador Por carisma Que no tienen Por qué ser consecutivos Vale Entonces esta tía Tiene que tener carisma Bueno pues no tiene mucha Y luego esto Pues es todo el rato Es un modo Un cazador de los espíritus Puede añadir la propiedad Toque fantasma En un arma Aunque esto consume Un punto de bonificador Por mejora Del arma Un punto ¿Cómo? ¿Te quita algo? Malas criaturas Incorpóreas Nada Pero esto Contra gente normal Hay que quitarlo Puede Acción rápida Conceden Un bonificador Más uno Mejora durante un minuto Quiero un empuñada Vale Eso también te da Más uno Pues eso es eso Los bonificadores Son de aquí Se van poniendo Creo Ahora lo comprobamos Si queréis Pero eso Que tienen que bajar Primero Vale Tú Y tú Por ejemplo Si hago esto Y ahora tú Muchacho Vamos a Yo voy a ir probando Cosas Esto es cuestión De probar Vale Han pegado Un guantazo A esta Esto sigue Sin hacerlo Tío Vale Si le doy clic derecho Se queda como Marcado raro Ve y ahora Si me quiero ir De aquí Me podrían cascar Entonces El ataque Oportunidad Tengo que salir Con esto Pero aquí No sé Cómo va Exactamente Vale Este tío Ha hecho su cosa No, aún no Y yo tampoco Vale Le hemos metido Siete Vale Aquí quiero mirar Un momento Yo Wenduag Y le inflige Siete daño Expandir Arco largo Alargo 1, 2, 8 Más 8 Resultado Daño Tal Aquí A ver Resultado El ataque Diecisiete Tirada De nueve Más modificadores Ocho O sea La tirada Salió en nueve Más 8 Y clase de armadura Al objetivo Once Entonces Claro Lo he superado Y bonificador Ataque Más 8 Tal, tal, tal Aquí te lo pone Clase de armadura Once Desprevenido Armadura Natural Con un arma Mangual Fallo Cuatro Más 7 Clase de armadura Dieciséis He sacado Un once Nada Y aquí ¿Por qué Ya me ha Infrigido? Pues porque Eso Ha sacado Un veintidós Y yo Tengo Un veintidós Y aquí Ha tirado Un dado De cuatro Menos dos Pues eso Muy mal La ha salido Y ya veis Iniciativa Lador prueba Iniciativa Camelia prueba Iniciativa Encantamiento Arma espiritual Y ahora Pues entonces Esta tía Lo vamos a ver A ver ¿Tenía ya Más 5? Sí, sí Igual no se ha marcado 2, 7 Más 1 Antes era un dado De 6 Vale Se le suma El daño No aquí Perdón Vale Vale Impacto perfecto A ver Toma Esta está Bastante cascada ¿No? No, está más Vamos a probar Esto también ¿En defensa A ceguera? Ahora Tengo yo No Bueno Bueno, da igual Tú sigue cascando Aquí Y tú Sigue cascando Aquí Y ahora A ver Qué hacen Los amigos Ruflex Tú vas a tirar Eso ya De una vez Ahí está Llamarada ¿Dónde está Lo de lagart ¿Veis? Ha fallado Y entonces Se le ha metido La mierda De la llamarada Pero eso lo he hecho Da 5 No, no El 5 de año No es mío Es de esta La llamarada Lo que hace Es Eso es Está deslumbrada Bueno, a ver Si en el siguiente Combate Me acuerdo Hacer esto ¿A dónde vas Lagart No te emociones Tú Pelucas Deja de hacer Esto Se ha echado Dos La tía Tú Que no se Esta que Que haces Que haces Que haces No me asustes Vale Me lo llevo Todo Me lo llevo Todo A ver ¿Qué es? Lo que he cogido ¿Esto qué es? Una cama Exótica Esto la puedo usar ¿Cuánto pegará con esto? Porque a puñetes Pega Más 4 4 9 Un dado de 6 Más 3 Ah, es lo mismo Si pega igual Bueno Pues se la dejaremos puesta Yo que sé Y esto es un mandoble ¿No? Esta puede usar El mandoble Cabe Es que hasta quitarle El escudo Dos dados Dos dados de 6 De 8 a 18 Ataque 6 Serían muy buenas golpes Que esto es por el escudo ¿No? Creo Lo de la zaque Ah, ¿no? Ah, vale Lo escudo es que te baja el daño Me lo sé Al penalizador De pruebas de armadura Eso también No sé exactamente ¿Qué es? Destreza máxima Uno No sé Ya me iré Ya iré Informándome ¡Ey, ey, ey, ey! A ver ¿Qué quieres? ¿Wengengue? ¿Por qué no habla? Esta vez no ha hablado, eh Wendouag mira a Alain Que está tensando La cuerda de su arco No, ¿cómo qué? Wendouag mira a Alain Que está tensando La cuerda de su arco Y se acerca a ti Sus ojos felinos Brillan desde debajo De la capucha Oye, tú No sé quién eres Ni de dónde vienes Pero está claro Que aquí los únicos Que tenemos dos dedos de frente Somos tú y yo Por eso te pido No enseñes la luz Del cielo azul Supongo que Podré ver todo, ¿no? No, pues ahora no está hablando Lan Wendouag hace una mueca Y después gruñe guturalmente Quiere hacerse el héroe Por si no te acuerdas Su primera idea Era empuñar la espada Y lanzarse de cabeza Al laberinto A lo mejor tú le ves mérito al plan Pero yo lo llamaría un suicidio Y lo peor Es que el resto de la tribu Podría hacerle caso Y seguirle Tiene razón esta mujer Somos descendientes De grandes guerreros Creo que mi gente Es digna de la grandeza Que somos fuertes Y que podemos hacer muchas cosas Por eso acabamos exiliados aquí Porque asustábamos a la gente Pero una cosa es cazar en las cuevas Y otra enfrentarse Al laberinto de escudos Wendouag se inclina hacia ti Y sus pupilas se dilatan He estado allí Me he pasado la vida entrenando Para poder cruzarlo del todo Al principio éramos muchos Más rastreadores Éramos jóvenes e idiotas ¿Qué son un monstruo o dos Cuando hay todo un mundo por delante? Eso era lo que pensábamos Pero no estamos preparados El laberinto no es solo una prueba física Su diseño es astuto Y está lleno de trampas Es más oscuro que la misma noche Y si cierras los ojos Y escuchas con atención Oyes susurros justo detrás de ti Y un leve canturré a lo lejos Que parece acompañar el ritmo de tu corazón Wendouag aparta la mirada Tuve que aprender de los errores de mis amigos Pasar sobre sus cadáveres Para llegar más lejos No quiero repetirlo Y volverá a suceder Si un grupo de guerreros mal preparados Interrumpen el laberinto Sin tener ni idea de nada Solo porque Lan cree Que una espada brillante Es la solución a todos nuestros problemas ¿No quieres salvar a los niños Atrapados en el laberinto? Claro que quiero Lo que no quiero Es poner en peligro El futuro de la tribu Por unos críos Con más valor que sentido común El jefe Sul duda Y con razón Entiende lo peligroso que es Todo esto para la tribu Lan sería el único En beneficiarse de estos Jueguecitos Jueguecitos heroicos Yo iré a buscarlos O lo que queda de ellos Aunque sea por mi cuenta Pero sin heroicidades Y jugándome Solo mi propia vida Wendouag afloja el paso Tus amigas y tú Podríais acompañarme A lo mejor Uniendo fuerzas Podríamos atravesar el laberinto Encontrar el camino a la superficie Me lo pensaré Vamos Wendouag asiente No enseñes la luz al jefe Y os guiaré a través del laberinto Hasta la superficie Lo juro Vale Pues ya veis ¿Y esta que viene ahora? A ver que hacemos Chavales Abandonar Una ubicación Haz clic en este icono Para abandonar una ubicación Antes de continuar Todo el grupo Tiene que estar cerca del mismo Antes de abandonar la ubicación Puedes revisar Y hacerte con el botín Que has dejado Atrás Ah si Pues eso es la polla Si ahora hago así Me he dejado algo Me saldría ahí Oye Está muy rico Ay Esperad un momento Que iba a probar esto ¿Dónde me he dejado el El bazooka? Ah está aquí El bazooka Yo le llamo esto 6 1 dado 8 4 tal Si Esta lo lleva Esta lo lleva De hecho Mejor ir con esto Que con esto Si se le acerca a alguien Por ahora Yo creo que es mejor Y le quitamos esto Por el peso A ver Que podemos llegar hasta aquí Se supone Pero Contra menos peso Mejor Esta ya va con intermedia Tiempo antes de la fatiga Reducido Prueba de armadura Sin escudo Menos 3 Bonificador máximo Por destrefa Movilidad Atletismo Sigilo Y velocidad Esta armadura No le va bien a esta mujer ¿No tenía yo otra? Esta Pero había fallido Con juro arcano Si pero claro Esta No estaba bien así Estaba bien así Déjala pues A la muchacha Estaba bien así Lo voy a quitar Velocidad Ligera Perfecto Aunque ahora está bajado Bastante de armadura Pero bueno Si igual a esta tía ¿Por qué tiene un menos uno ahora? Ah por esto Vale pues tenemos que descansar Según esto Pero no puedo descansar Vale descanso A medida que pase el tiempo Los personajes se cansarán y acturan de forma menos efectiva Lo ves Mediante los iconos de estado Fatigado Fatigado y exauto Que aparecen sobre sus tratos Por eso tienes que descansar De forma regular Para usar tus poderes Monta un campamento Para que Vale Campamento Vale Vamos que igual no me dejan esto Porque esto es muy estrecho Básicamente Por cierto Hacemos un F5 Que si que puedo Hombre Este agua me puedo poner yo aquí ¿Ves? No no puedo Esto ¿Por qué está al revés La mierda esta? Estaba en el revés Mestizo No tenemos comida para vosotros Pedírsela a otra tribu De la superficie Pues deberían haberse quedado allí Que aquí No se les ha perdido nada Recemos a nuestros antepasados Para que traigan a los niños sanos y salvos De vuelta a casa Vale Pues supongo que como ya estamos en la aldea No hará falta descansar Ya descansaremos en ¿Qué hago tío? ¿Enseño la espada o no enseño la espada? Tu primera impresión del probado de los mestizos Es que se trata de un vertedero cochambroso Y el olor no hace nada por disuadirte Madre mía Desde la penumbra te observan ojos brillantes Y entre choza y choza Ves como se mueven sombras deformes Ves algunos mestizos de estripazo Peces blancos sin ojos Mientras que otros reparten artes de pesca Todo parece una vida normal de pueblo Pero en el aire hay una sensación de tensión Y de expectación ¿Por qué ahora no están hablando tío? Esto lo tendría que decir Yo no he tocado nada Del anterior capítulo O sea, estoy flipando un poco Un mestizo corpulento y anciano Se acerca lentamente Su cabellera está dispuesta En mechones dispersos Y su rostro es muy parecido al de una rata Con los dientes especialmente visibles Cada vez que respira Hoy es un estertor en su pecho Uno de sus ojos es blanco Cubierto completamente de cataratas Mientras que el otro Tiene un brillo húmedo Gente de la superficie, ¿eh? Desde luego Se acerca al fin del mundo No, no, esto se debería oír Esto yo no he tocado No tengo ni idea, majo ¿Qué ha pasado? Esto fuera, ¿eh? No me lo pongas ¿Esto para qué? Tampoco No, no, no No sé qué ha pasado Igual simplemente aquí no hablan Yo qué sé Estoy un poco rayado Jefe Sul Hemos encontrado La espada del ángel Y a alguien capaz de empuñarla Lante señala Este hombre tiene una visión Y ahora la espada del ángel Y la luz del cielo Están de alguna forma En su interior Reúne a la tribu A cualquiera que pueda empuñar un arma Los jóvenes aún viven Podemos ir a salvarlos Sul levanta una mano Mostrando sus irregularidades Y a gritadas uñas Ah, Lan Siempre soñando Siempre hablando Corres mucho Tienes demasiada prisa Acabarás metiéndote en problemas Sul te mira de arriba Alguien de la superficie Con la luz del cielo Es demasiado bueno Para nosotros A nuestro pueblo Nunca le pasa nada bueno Siempre hay un pero Lan confía en la gente Porque le gusta creer ¿Me equivoco, Lan? Yo soy el jefe No puedo guiarme por la fe Muéstrame esa luz Wendugaz te mira fijamente Como un gato Vigilando a un pájaro Y niega con la cabeza A modo de advertencia Esto le voy a poder dar Yo no soy caótico Yo soy ilegal Maligno Pero ¿Por qué me dejan darle? Porque supongo que Para algún compañero A lo largo del juego Te encontrarás De vez en cuando Con opciones de colores Marcadas como asociadas A una senda mítica Específica ¿Eh? Opciones de colores Yo aquí no veo ningún color Se trata de diálogos Ramificados Que personifican El espíritu De una manifestación En particular De los poderes míticos En las primeras etapas Del juego Hay que seleccionar Estas opciones Para tener la posibilidad De adentrarse En la senda mítica Correspondiente Una vez se haya fijado Tu senda mítica Se abrirá a tu paso Alternativas únicas Inaccesibles A otras sendas míticas Vale Entonces se me va a ir Con la senda esta ¿Qué hago? Wendig Usted mira fijamente Con un gato Vigilando a un pájaro Y niega con la cabeza A modo de advertencia ¿Hay alguien más De la superficie aquí? Sul señala a un lado Ahí está Sano y salvo Y pavoneándose Igual que yo Sul ríe Antes de volver A ponerse serio Esto no es bueno Demasiada gente De la superficie No es nada bueno En absoluto ¿Qué os trae aquí? No sois de los nuestros Ni nosotros somos De los vuestros Cuando llegue la hora Seremos nosotros Quienes iremos a buscaros No al revés Le digo esto ¿no? Es que a ver a mí Creo que la gata Tiene un poco de razón O sea Si van todos Van a morir Por fin Alguien con sentido común Wendwar ríe satisfecha No lo entiendes Es luz sagrada Espantará a los monstruos Del laberinto Lan baja la voz Mira Personalmente no creo Que la luz angelical sirva Pero Sul si Muéstrasela No te cuesta nada Vale No podemos hacer nada Más que elegir Una u otra Hostia Es que esto es legal Tío Me pega más ¿no? A mí O sea Yo en el fondo Como soy legal Lo haría Y me voy por esta senda Es que no sé Qué más sendas hay Ah pero no me quiero Enfrentar a esta Tío Quiero a los dos ¿Qué pasa? Voy a tener que elegir Entre uno de los dos personajes ¿no? Creo que es más útil Este Pega más con el arco Y al ser monje Ahora ya estaría Has llevado a cabo Una acción legal El fuego celestial Brilla ante tu silenciosa orden Un brío puro Lleno de chispas De colores Como un rayo de sol Atravesando una vidriera Los mestidos Se quedan absortos Mirando a la luz Abandonando sus tareas Es una luz brillante Pero no cegadora Que emite una calidez Que llega al fondo De su alma Shul permanece Algún tiempo en silencio Por su amplia y pálida cara Pálida Ruedan lágrimas Que el anciano Ni siquiera se molesta En secarse Entonces es cierto El ángel No nos abandonó No Ha vuelto Ha vuelto De entre los muertos Para salvar A nuestros niños Lan te da las gracias Con un gesto La mitad de escamosa De su cara Se muestra indiferente Pero la parte humana Está visiblemente aliviada Como si hasta ahora No estuviera seguro De que fueras a apoyar Wendugus Y sea como un gato furisho ¿Ves? A estos pescadores y cazadores A estos despojos Con forma de hombre y mujeres Su sangre caerá Sobre tu cabeza Tenemos la restricción De los ángeles Soberíamos Y rescatamos A los jóvenes mestizos No soy responsable De las decisiones De los demás Yo me callo No sabes No sabes ni qué decir al respecto ¿Verdad? Eres un cobarde Un cobarde y ahora Un asesino de inocentes Siempre esperas lo peor Wendugus Ya no estamos solos en esto Tenemos aliados Bueno Al menos Un par Pero un buen guerrero Vale por diez malos Estás en lo cierto Lan Pero somos subterráneos Nos corresponde esperar He enviado un mensajero Al ash De más tribus Tardarán un tiempo Sí Pero vendrán a ver la luz Espera Lan Esperad Gente de la superficie Descansad en una de nuestras chozas Nuestra casa es vuestra Lan suspira De acuerdo jefe Entendido Esperemos que esas horas No marquen la diferencia Entre la vida y la muerte De esos chicos Si me preguntan Por qué hemos tardado Les diré que ha sido decisión tuya Wendugus Rechina los dientes en silencio Subida y nivela Las victorias en combate Y demás hazañas Otorgan puntos de experiencia A tu personaje Tras acumular Cierta cantidad de experiencia Tu personaje subirá de nivel Esto le permite adoptar Una nueva clase O subir de nivel En una de las clases Que ya tiene Además de proporcionar Otras ventajas Como un mayor número De puntos de golpe Cuando un personaje Sube de nivel Puede obtener nuevas dotes Aprender nuevos conjuros Y habilidades E incrementar sus puntos De característica Las mejoras exactas Que obtiene un personaje Dependen de su clase Y de su número total de niveles Vale pues hemos subido de nivel Así que Supongo que habrá que dar En el más Como en este tipo de juegos Eso es Lagar nivel 2 Y pues eso Hechicero sabio O podría darle A la segunda clase Yo por ahora Como no sé De en qué me voy a dualizar Monja de lo crópico Sacerdote Adalid Alquimista No Arcanista Bardo Brujo Canalizador de maldiciones Maleficio Cinético Psicoquinésico Elementalista Elementalista Oscuro Bueno pero eso Lo haré más adelante Ahora mismo Vamos a maximizar esto Está claro Vale En el 2 Nada Pero aquí podremos Aprender hechizos No porque aquí No puedo elegir nada Ni hacer nada Progresión de clase Si le doy a esto ¿Qué pasa? Espera un momento Anda Que nunca se sabe Amigo Voy a echar un guardado Ah esto Esto es simplemente Para mirar ¿No? Y aquí aprendemos Otra dote En el 3 Vale Aquí vamos aprendiendo Los hechizos ¿No? Hechicero Sabio Hechicero Sabio Sean de nivel 1, 2, 3 Vale Si Y aquí tengo La metamagia Prolongar conjuro Y aquí aprenderemos Otro Vale Pues le damos A siguiente Habilidades En serio No me van a dejar Elegir hechizos Ni nada Tío De nivel 1 4 Y aquí no sé Supongo que iré Maximizando Lo que Lo que tenemos Más Tío Esta vez Le voy a dar así O igual Tendría que quitarme Algunas pruebas De estas Vale Este es el resultado Muy bien Pero ¿Dónde están Mis hechizos Nuevos? Pero no me creo Que no me hayan dado Me siento estafado A ver si Le he liado Tendría que ir No creo, ¿no? Aquí pone 3 A ver Ahí está, por ahora es paladín Es que ya os digo que voy a subirle sus clases Y ya me pensaré en que le veto Porque es que si no Un paladín, ¿qué me la puedo hacer? A ver, luego podemos reiniciar las builds Eso me lo he dejado, ¿eh? Así que paladín, paladín ¿Y esta no aprende nada en nivel 2? Sí, aprende esto Posición de manos Y gracia divina Vale Fua, no me gusta nada de lo que tiene Por saber religión seguro que tiene la otra tía Es que esto va a ser muy difícil de subir Ve si Camelia ya tiene Y Wendugag Vale Posición de manos Posición de manos Otros Un paladín puede curar Las heridas de otros mediante el toque Cada uno usa de esta actitud Un paladín puede curar Un dado de 6 puntos de daño Por cada dos niveles de paladín Que tiene Utiliza esta actitud Es una acción estándar Y esto es castigar el mal No tiene nada que ver Con esto ya curamos Y esto es curarse a sí mismo Espero no liarme Porque son muy parecidas Y pues eso Ahora tiene más vida 21 Tú señorita Lo mismo Por ahora te voy a dar aquí Vale Esta que se supone que aprende aquí Vale Al menos cuantas cosas Muchas muchas cosas ¿Ves? Esta tiene trampas Es que ya me lo estaba viendo Y percepción Y aquí sí que me dejan elegir cosas Que el otro hijo puta No me dejaban Muy mal Bueno el otro soy yo Ya pero eso Las enfermedades Los venenos inhalados Y los efectos gaseosos nocivos Es que claro Ahora tengo que leer los hechizos Porque es que si no No sé cuál le doy Senón en obra de 10 pies Enfermedades Venenos alrededor del chamán Durante una cantidad de minutos Igual a su nivel Está bien esto ¿Cuántos puedo elegir? Uno solo O sea Me gustaría saber Cómo quiero enfocar A este personaje ¿Curador o no? Porque a mí me da que no O sea Es curador Pero actúa como un conjuro Curar heridas leves Usando el nivel de lanzador Del chamán Es que claro Si lo quiero usar de heal O lo quiero usar de otra cosa No hay que sufre los efectos Del beneficio De fortuna, furia Y insolvido o mal Del chamán Se ve prolongado En un asalto O la adulación del efecto Custodia La criatura protegida Obtiene un bonificador De más 2 Por desvío a la CA Y un bonificador de más 2 Por resistencia A las tiras de salvación Esta protección dura Hasta que la criatura Protegida Es alcanzada O falla Una tirada de salvación Un chamán sabe Cuando una criatura Protegida Deja de estarlo Un chamán Solo puede tener Un custodio activo A la vez Vale Custodio de batalla Chamán toca una criatura Voluntaria Puede ser el propio chamán Y le concede Una custodia de batalla La próxima vez Que el enemigo Haga una tirada de ataque Contra el objetivo La custodia es activar Y proporcionar Un bonificador de más 3 Para desvío A la CA De la criatura custodiada Que al atarde Su siguiente Bonificador por desvío Se reduce en 1 Vale La custodia Se desvanece al 0 Al cabo de 24 horas El chamán recurre A la majestad Y el poder De los dragones Para cobrar A sus enemigos Aunque no son Los prequisitos Un poco de buena suerte A la criatura De tal Menos de un asalto El objetivo Puede invocar En una buena Nada Furia El objetivo Más 2 De moral A sus tiradas De ataque Y más 2 Por la resistencia De salvaciones Contra miedo Durante Oh, esto está bien Por ahora me quedo Con esto y esto O si no Una curación Esto tampoco Está bien Se puede hacer Que una criatura En un rayo De 30 pies Sufra una gran desgracia Durante un asalto Una gran desgracia Un infortunio Cada vez que la criatura Haga una prueba De característica Probabilidad tirada De ataque O tirada de salvación Debe tirar Dos veces Y obtener el peor resultado Vale, pues está muy bien Una de esto De voluntad Tal Maestro de batalla Puede lanzar Un ataque de oportunidad Adicional por asalto Está bien eso, eh Si se intentan ir O si nos pegamos Al lado de un mago O algo así O de un arquero Se apila Con los ataques de oportunidad Los dotes reflejos Tal Y nos da Maestro de batalla ¿Qué es eso? Es lo mismo, ¿no? Sí Es nivel 1 Nivel 6 Mal de ojo El objetivo Sufre un penalizador Menos 2 O uno de los siguientes A elección del chamán Sea Pruebas de características Pruebas de habilidad Tiradas Vale, lo elijo yo Pero un número de asaltos Igual a más 3 Más Esto de De voluntad El chamán hace que una criatura Situada a 30 pies O menos Sufra una operación De menos 2 A su CA Y su Que era el DMC De fecha Contra maniobras De combate Vale Devil May Cry Vale Pues esto tampoco está mal Mitigación El chamán puede tocar Una criatura Para protegerla Contra estados negativos El chamán elige Cual de los estados negativos Quiere Planta de hielo Este maleficio Otorga al chamán Un buen objetivo Para armadura natural De la CA O sea Agurresa y rígida Al tacto O sea No nos afectan Los toques ¿No? Yo entiendo Los ataques de tacto Y tenemos Más 2 A la armadura Residencia A la dragón Racónica Se me ha otorgado Una criatura Residencia innata De los dragones Efectos mágicos De sueño Tal Buah Secreto Metamagia Esto está muy bien El de prolongar Por ejemplo Si vamos a hacer Cosas defensivas O el de potenciar El de acelerar Para tirarlos más rápido Sopor Esto ya lo tenemos ¿Quién no tiene esto? Las uñas del chamán Son largas y afiliadas Y cuentan como armas naturales Que infligen esto Yo no lo quiero para nada Uno de dos Para chamanes pequeños Esto para qué quiero yo Si voy a ir con espadas ¿No? Pues no sé Si darle algo a esto A esto O ya Custodio O infortunio Tío No sé tío Es que lo de la armadura Me parece bastante fin Si iba a estar pegando Creo que voy a tirar por ahí Me parece simple Pero eficaz O sea Pasaremos a tener 21 de eso ¿No? ¡Well, well, well! ¿Y eso qué es ahora? ¿Dónde está? Ah, será pasivo ¿No? ¿O tendré que descansar? Amigo Bueno Bueno, estos son los que se han gastado Y ese es el que me queda ¿No? Vale, vale Comprendo Soy idiota Y Este puede tirar todos Pero eso Solo tenemos cuatro Vale, vale ¿Y aquí podemos meter algo? Con grosor me moceré En los espacios de magia natural Sí, claro Si pudiera ponerme esto aquí Los bendecires Creo que son muy buenos Porque todos salen a dos En una explosión de tren También se centran en el lanzador Bendecir Llega un modificador Más uno para morar Tiras de ataques Y tutelar de salvación Esto está muy bien En empezar el combate Y flamba A hacer uno A mí me gusta De hecho esto Teniendo a esta Bueno, una se la dejaré Pero Esto lo quiero quitar Tío, no puedo En serio Porque este Aunque esté activo Lo podría quitar ¿Veis? Pero este parece que no No, no Este no lo puedo quitar Pues vale Bendición Y a ver Qué más nos llevamos En el otro objetivo Obtienen una bonificación De más cuatro Por morar Las tiras de salvación Contra efectos Enanjenadores Que se basen En las emociones negativas Vale Seguridad de una hierba De materias y otras plantas Enreden alrededor De las criaturas en el área De efecto Esto está muy bien Esto si es como El Baldur Salen como unas marañas Así del suelo Y los dejan quietos Y los inflamos A bolazos de fuego Y cosas así Esto es manos ardientes El cono de fuego típico Baldur's Gate Eso es Nunca me ha gustado mucho Pero tampoco es malo Quitar miedo Causar miedo Que se ponen a correr Como bobos Fatalidad No juro Envalga un solo junto Que terrible sentido El temor Que hace que quede estremecido Es lo mismo que esto ¿No? Estremecido Si Es lo mismo Bueno Lo mismo Parecido Esto nada Perdición Enanjenador Miedo Compulsión Emoción Emoción negativa Hay dudas Que criatura Esperializador Menos una Vale No está mal Le metemos ahí De bufo Esto estaría muy bien También Dormir Bueno Infringir heridas No es malo Cuando pones la mano Sobre una criatura Lo que pasa es que es toque ¿No? Creo Sí Pero bueno Si voy a estar cuerpo a cuerpo Cuando pones la mano Sobre una criatura Canalizas energía negativa Que inflige un daño de 8 Más puntos de daño Más 1 Por nivel de lanzador Máximo 5 Está bien Y esto es protección Contra alineamiento Hostia Pues no sé qué hacer Es que esto me parece muy tocho Curar tal Igual le debería poner Algo más ofensivo En plan Enmarañar Sí Pero si es que Sinmaraño Igual Luego me voy a meter dentro No sé Lo voy a dejar Por ahora sí Cómo me enredo Venga A ti te damos igual Aquí no aprendes Sí Aprende esto Y aquí algo le tendremos que dar También Arco largo y arco corto Va este tiene mucho atletismo Mucha movilidad Y tiene percepción Pero contra trampas No es tanto como la otra Entonces pues no Le voy a dar naturaleza Vale aquí Dispara bocajarro Ya lo tengo aprendido Y reflejos de combate No le puedo dar No sé por qué A ver Disparo preciso Puedes disparar o arrojar armas A distancia Contra un oponente Enzarzado En combate cuerpo a cuerpo Sin sufrir el penalizador Menos 4 A tu idea de ataque Enzarzado yo O enzarzado el rival O sea mi amigo De este al menos Una mano libre Nada Esto me viene bien Solo si voy Si voy sin arco ¿No? A golpes Esquiva Obtienes un bonificador Más uno Para esquivar 12A Un estado que te haga Perder la veneración Vale esto está muy bien Un estado que te haga Perder la veneración Por destreza A la clase de armadura Te hará perder también Los veneraciones de estado T Pero bueno Es más uno de armadura Prácticamente Y el disparo rápido ¿Por qué no me lo recomiendan? Cuando llevas a cabo Un ataque con un arma A distancia Puedes disparar una vez En asalto En ese asalto A tu bonificador Más alto Todas tus tiradas De ataque Sufren un penalizador No Es verdad Quiero esto Es cierto Voy a ir por el arco largo Aunque ahora mismo Tengo uno corto Creo pero Creo que ahora mismo Me va a rentar más eso Vale No sé si son pasivas O Aquí la tengo Yo creo que esta ya Me la están dando Planta de hielo Sí, sí Esto me lo están dando ya Y esto Pues supongo que también Me lo darán O sea Son cosas pasivas No tengo que activar Como esto Que es cuadrado Vale, vale Y tú pues Guerrero Pero es que vas a Con el arco Tío No entiendo Igual a este hay que pasarla A golpetazos Y esta que tiene Esta sí que tiene percepción Y de esta Sí, trampas también Pero Soltura con un arma Elige un tipo de arma También puedes elegir Impactos sin armas O si eres un lanzador De conjuros Ataque de toque Cuerpo a cuerpo O a distancia Como armas de efecto De este dote Más una Todas las tiras de ataque Que haces Utilizando el arma elegida Puede ser que este dote En múltiples ocasiones Pero sus efectos Vale, si le doy ¿Qué elijo? Un arma Precisamente ¿No? Espada larga Por ejemplo O mandoble No, y tendría soltura Con esto Pues no sé si quiero Darle esto aún Porque no sé Con qué armas Las voy a usar A esto aún no le doy Las condiciones duras A lo largo del esfuerzo No te fatigan fácilmente Beneficio Obtienes un bonificador Más 2 Las pruebas de atletismo Y un bonificador Más 4 Las salvaciones de fortaleza Contra la fatiga Y el agotamiento Bueno Ataque poderoso Me parece Esto siempre está muy bien Pero claro Esto será para ir a cuerpo a cuerpo Estamos en las mismas Como aún no sé Qué le voy a meter Puede ser un bonificador Menos 1 A todas las tiras De ataque cuerpo a cuerpo Y las pruebas de maniobra De combate ¡Uah! O sea, es de daño Cuerpo a cuerpo Este bonificador El daño se incrementa En media vez Si estás llevando A cabo un ataque Con un arma De a dos manos Un arma A una mano empuñada A dos manos O un arma Natural Principal Mira Combate con dos armas Aquí está Competencias Con armas exóticas Bastón Tal Bastón onda Es un esto Yo siempre El baldo Se iba con Con una onda Defensa coordinada Siempre que estás Allí dando Adyacente A un aliado Que también dispone De estado Te vale nada Esquiva Nada Es que esto Necesito Atrariado Coordinadas Nada Nada Suma Suma tu modificador Por fuerza Las pruebas De habilidad De persuasión Nada Esto no quiero ¿Puedes hacer tantos ataques De oportunidades Decisioneros? Nada Es que esto es lo mismo Para estar Cerca De un De un colega No 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 Este no Pero eso Es aprovechar el momento O sea Cuerpo a cuerpo Me refiero Este ves que hay Demasiadas cosas Esto ya no me recomiendan Nada Pues no se Que darle Chavales Igual le doy A esto Porque como No se Que llevar O algo Así Más Defensivo Estoy Entre esquiva Es que ves Estos impactos Precisos Con un colega Tío Esto no pone Nada de un colega ¿No? Si 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 Es que es lo mismo Nada Voy a tirar Con esto No se Si hago bien O mal Pero es que No me convence Nada más Vale Quiero hacerte Unas preguntas Si Háblame De los mestizos No Esto lo voy a dejar Para otro día Porque Me he enrollado mucho No he hecho nada En este capítulo Prácticamente Pero es que Ya es lo que os digo Mucho texto Y mucho Estos días Vamos a aprender Esto es robar No se Por si acaso No lo toco aun Eso lo haremos Cuando guardemos Y me tiene que poner Donde tengo que ir Choza para descansar Vale Eso si que quiero Mmm Jorgus Werm Por fin Alguien de la superficie Estaba empezando A perder la esperanza Un hombre mayor Vestió con ropa cara Pero no ostentosa Se acerca a ti En su rostro Puedes ver cortes Ya tratados Y cardenales Adornando su expresión De absoluto desagrado Permite que me presente Me llamo Jorgus Werm Sí El famoso Werm No has oído hablar de mí Si has pasado tiempo En la ciudad Te propongo un trato comercial Tu nombre no me suena De nada Entonces acabas De llegar a la ciudad Supongo Es evidente Que has elegido El peor momento Reducido a escombros En su primer día Deberías saber Que hablas con uno De los hombres más ricos Y distinguidos De Kenabres Puede que no sea Tan conocido Como ciertos charlatanes Jactanciosos Que se pasan La vida de baile En baile Pero la compañía Mercating Werm Es uno de los pilares De la ciudad De eso no cabe duda ¿Viste las carpas De la plaza? Las pagué yo ¿Probaste las delicias Del festival? Estaban allí Gracias a Jorgus Werm Durante un momento Los ojos de Jorgus Se centran en Camellia Antes de que su mirada Vuelva a recaer sobre ti Como todos los demás Caí cuando ese maldito escarabajo Abrió el suelo Bajo nuestros pies Tengo suerte De no haberme roto El cuello en la caída Y más aún De no encontrarme Con cucarachas subterráneas Hasta cruzarme Con los cazadores De este asentamiento Aunque debo decir Que al ver su fisionomía Me timí lo peor Pero resultaron Ser de gente decente Me da miedo mirarlos Pero saben respetar un trato No tienes muy buena opinión De los mestidos Y eso que te han salvado la vida Bah Las palabras amales Son para la gente Con tiempo que perder En cortesías Jorgus Werm Dice lo que piensa Y no paga por los servicios Que se le presentan Con palabras bonitas Que se le prestan Perdón Sino con oro Les di mi daga A los mestizos A cambio de su ayuda Tan solo la empuñadura Vale más que todo su poblado ¿Qué tipo de trato comercial? No sé lo que ocurre Ahora mismo en la superficie Pero estoy decidido a averiguarlo Y sospecho que tú Tampoco tienes intención De vivir el resto de tu vida En este andurreal Hay que encontrar El camino de vuelta al exterior A la ciudad Si queda algo de ella en pie Eres un lazador de conjuros No sé distinguir magos de hechiceros Pero no me importa cuál seas La magia siempre es útil Y más en casos como este Eres fuerte No te supondría ningún problema Pero yo, por desgracia No estoy en buena forma Como antaño No puedo arrastrarme por cuevas Y jugar a los exploradores Mi propuesta es sencilla Guíame de vuelta a la ciudad Y te pagaré Mil monedas de oro Sugiero que lo ayudemos Sería útil tener amigos Entre la élite de Kenabres ¿Diplomacia tengo yo? Creo que no, ¿eh? Diplomacia 7 Ok, entonces nada, ¿no? Fallaría Ah, no, éxito A ver, ¿dónde pone la tirada? Éxito en la prueba de diplomacia Ojo, usted dijo Una mirada penetrante ¿Te estás aprovechado En mis trágicas circunstancias? Muy bien Que sean 2000 No me interesa No me importaría Parar por delante Pero mi fortuna está en la superficie No temas La palabra de Wer Vale más que el platino Pregúntale a quien quieras Horvus Werm Siempre cumple con lo que promete Vale, trato hecho Espléndido Mientras tanto Esperar aquí En el poblado Adelante, continúa Y no olvides nuestro acuerdo Avísame cuando encuentres la salida Vale, nos han dado Una misión secundaria O principal No lo sé Chiquitajos Mira Horvus Werm Mira Nevia Se ha sentado ahí Tan feliz A ti allá Ha dicho que te jodan Dira Vale, aquí va a haber Gente o cosas Voy a dejar el capítulo Aquí que se ha alargado mucho Ya lo siento chavales De enrollarme tanto Pero ya os digo Que estoy intentando Que este juego Hay que leer bien las cosas Y ver Las reglas y todo En fin Ya habrá Momentos de combate Sin parar En mazmorras Así Estamos empezando Y es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga Hasta luego